La Albañía La Albañía La Albañía La Albañía La Albañía es un pueblo pequeño, o sea, como se puede ver, pero la gente es unida, somos, digamos, un pueblo de unas costumbres, pues, sanas, digamos. Aquí no se ha visto, digamos, que haya habido personas viciosas, ni que les guste lo ajeno, sino que siempre hemos estado en un contorno de unas ideas que nos han dejado nuestros abuelos, o sea, a vivir en paz y unidos. Acá está la cama grande, y ahí estaba sentado Andrés. Acá estaba la cama pequeña. Aquí estaba sentado, sentada yo, sentada así, con el pie así doblado. Y acá estaba sentado Jonathan. Acá estaba el peinador, y estaba parada mi mamá. Acá estaba el armario chiquito, y el televisor estaba encima. Y acá estaba el armario grande, que era blanco. Y mi sobrina, estaba jugando detrás de esta puerta. Mi hermana, estaba parada allá en la puerta, porque iba para la cocina. Y mi primo Javier, estaba sentado a los pies de la cama. Verlo en las condiciones, es duro. Verlo en las condiciones, las cosas a uno. Sí. Sí, uno, pues nada tiene que ver con la guerra. Uno, es un campesino, que, vive de su trabajo, pues, sin tratar de, de hacerle más lana de lleno. Y, y pasar esto, pues, son cosas que uno nunca espera. Yo escucho a la voz de mi primo, y mi hermana, y mi mamá gritando. Y yo sé que ya no están gritando, pero... Pero, pero es duro. A pesar que han pasado tantos años. Todavía, puedes como, como recordar, acá, en la casa, donde se explotó la granada. Saber que, que Andrés ya no está. Que la última vez que lo vi fue ahí, tirado al lado de mi mamá. Saber que yo estaba bien, que tenía mis dos pies bien, y, y que en esta casa ya, me quitaron el pie. ¿Qué? Cuando llegó Jonathan y Javier, que eran los que llevaban la granada, ellos entraron, así, normal, por acá. Entonces, Jonathan se sentó, y se la pasó a Andrés, que era el que estaba acá, en esta cama. Entonces, mi mamá le dijo, Andrés, bote eso. Entonces, le dijo, no, doña Marta, no pasa nada. Y, en ese momento, yo dejé mirar a Andrés, y me puse a mirar al televisor, porque estaba andando Popeye. Cuando ya, ¡pum! Y cuando yo abrí los ojos, ya, estaba acostada ahí afuera. Y todos, todos quedamos afuera. ¿Cómo nos sacó? No sé. Y la granada se explotó aquí. Veníamos de hacer un entrenamiento de, de la cancha, y, llegamos aquí al pueblo, y estábamos descansando, cuando, escuchamos un, una explosión. Mmm. Nosotros, pues, los que estábamos ahí, con los compañeros, corrimos hacia arriba, y, hacia donde estaba ubicada la, la casa donde ellos vivían. Y nos decían, que no nos metiéramos, que porque, era peligroso. Pero como, temprano, nosotros habíamos estado, en el entrenamiento, subíamos, hacia el lugar, donde ellos vivían, trotando. Nosotros, sin ningún, sin ningún temor más, cuando escuchábamos, que pedían auxilio. Yo llegué, con Mónica, y con Sandra. Yo no vi a Jonathan, y a los otros, yo no los vi. Sino, cuando ya, a las dos de la mañana, llegaron donde mí. a que yo firmara, una autorización, que para poderles, mochar a ellos, el piecito. Porque como el papá, no estaba, él trabajaba, bien arriba, y él no, no se dio cuenta, y no, como que, le avisaron, pero no había carro, para él venirse. Entonces, yo les dije, o sea, que no hay, para salvarle, los piecitos a ellos, que no. Entonces, yo firmé, porque me dijeron, si usted no firma, ellos se quedan así, les puede dar una infección ahí, y se pueden morir. Entonces, usted, que prefiere muertos, o con falta de, dije, no, pues, mochero en el piecito. Y ella me dijo, que ella ya no podía, jugar, que ella no podía estudiar, que ella no le podía celebrar los 15, como ella jugaba mucho al escondite, que ella lleva, que ella ya no podía jugar eso. Entonces, yo le dije, yo le dije, no mami, usted sí, sí va a poder, pero de todas maneras, yo tenía como, algo aquí muy fuerte, y yo, y yo llegué, no, yo no aguanté, yo me puse a llorar, entonces me sacaron. A mí me encanta la velocidad, pero a mí, si yo voy a hacer, yo voy a piques, pero yo voy a piques, pero voy con el traje. ¿Por qué? Porque si me llego a caer, yo sé que, que no me voy a repelar tanto, el traje lo protege a uno mucho, pero, me gustan las motos, pero de cilindraje alto, a mí no me gustan las motos chiquitas. Es una niña que, o sea, le puede pedir un favor, y ella, a mí no se lo hace, ella es una niña muy tierna, pues sí, a pesar de, eso no es un problema, pero pues a pesar que tiene esto, ella no, o sea, ella no, no lo, o sea, no es así como, mantiene deprimida, no, para nada, no, o sea, no me parece, ella mantiene alegre, ella se re de todo, ella con todo mundo habla, a ella no le importa, pues que, no tiene plata, o que no, o sea, ella, ella con todo mundo habla. Para uno pelear con ella, tiene que ser pues que, o sea, que se meta pues con lo, con la pierna, pero el resto no. A pesar de que, de los problemas que uno tenga en la vida, uno tiene que salir adelante, no se debe pues, como, dejar de caer por las cosas que le pasan, sino antes, salir adelante, porque son pruebas que le pone a uno Dios, a ver si, si uno valora, o sea, si uno es lo suficientemente barraco, para poder salir adelante, y para uno valorar la vida, y es como ella lo hace. Cuando yo llevaba, cuatro días hospitalizada, las personas ya empezaron a visitarme, y me llevaban muñecas, para que yo jugara, y me tratara con ellas. Pero entonces, yo decía, que las muñecas eran mis hijas, y por ser mis hijas, tenían que estar como yo. Entonces, yo les cortaba el pie derecho, al mismo nivel, que me lo habían cortado a mí. A todas las muñecas, que me llevaban, yo les hacía lo mismo. Pero para que las enfermeras, ni para que mi mamá viera. tenía, entonces, yo los piecitos, que les cortaba, los guardaba para mí. Y las muñecas, las metía, debajo de la cama, debajo de la cama, o debajo del colchón. Pero, a todas, les cortaba el pie, tenía que ser el derecho. ¿Por qué lo hacía? Porque yo decía, que eran mis hijas, y yo decía, que por ser mis hijas, tenían que estar como yo, sin el pie derecho. Yo pienso que yo lo hacía, porque yo estaba muy niña. Pero, no, ahora no. Mejor dicho, me pensaba que, si a mí me faltaba el pie, a todo el mundo tenía que faltarle el pie, no solo a las muñecas, ni a mí, sino a todas las personas que estuvieran al lado mío, tenía que faltarles el pie derecho. No, ahora no pienso así. Pues, ahora pienso que, que listo, a mí me falta el pie derecho. Pero, la vía sigue. Hubo un pie que guardamos mucho tiempo, porque era pequeño, era de una muñeca que gateaba, entonces, calzaba lo mismo que calzaba yo. Entonces, yo le dije a mi mamá que no lo botaran. Que yo... que yo quería que, que así como el doctor Muñoz me había cortado el pie, que me, que me pegara ese. Y mi mamá llorando me dijo que, que no. Que ese pie era de una muñeca y que, que ya no, no me le iban a poder pegar. Que yo tenía que ser consciente que, que, que a mí no me iban a volver a pegar un pie. Yo tenía que aprender, a vivir sin él, el día que, que mi mamá botó ese pie. Yo lloré mucho. Y yo le rogaba a mi mamá, para que no lo botaran. Y yo le decía a mi mamá que no, y que no. Yo la quería mucho. Y para mí, ya fue mi primera novia en serio. Y fue el primer amor mío. Y cuatro, y ya, hasta que éramos cuatro años. Yo me acuerdo que eso fue, justamente, acá, acá en este pedazo. Ella le pegó al balón hacia esa cancha, y la prótesis le salió volando, y ya, todo el mundo quedó como, uy, qué, qué, qué le pasó a la niña. Yo pensaba, que Juan, no sabía lo del pie, pero él sí ya tenía la sospecha. Pero él se dio cuenta bien, porque, yo me puse a jugar fútbol con las de mi salón. Cuando yo tiré el balón, salió volando el balón, y salió volando la prótesis. Entonces, se me dañó. Y yo llegué a mi casa, pero, yo me puse otra, porque yo no quería que en el colegio se dieran cuenta. Cuando yo me puse esa otra, era muy pequeña, entonces, me peló todo esto acá, y acá. Entonces, al tercer día, ya no podía ir a estudiar, y él me llamaba para irme a visitar, y yo le decía que no, que no, que yo no estaba en la casa, que no, que estaba donde mi mamá, que no, bueno. Y un día por la noche, mi mamá me estaba haciendo curaciones, porque tenía esto muy, muy feo. Entonces, mi mamá me estaba haciendo la curación. Cuando él llegó, yo de una me cruz, y me arropé así rápido, y escondía así las piernas. Cuando entonces, yo le dije, vayase, váyase de mi casa, váyase. Y él no se quiso ir. Él llegó y se sentó, entonces me dijo, tenemos que hablar, chueyte. Entonces, le dije yo, no, no, váyase, váyase, váyase. Entonces, yo le dije, mamá, me saqué la de acá, y cierre la puerta. Entonces, mi mamá no quiso. Y él se sentó, y él me dijo que él ya sabía todo. Y yo le dije, ¿usted no me va a dejar? Entonces, me dijo, no, ¿cómo se le ocupa? Y yo le dije, pues, no. En el colegio hay más niñas que están con los dos pies y son bonitas. Entonces, él dijo que no, que a él no le interesaba si yo tenía o no tenía los dos pies. que él a mí me quería así. Salir a bailar, montar moto, y montar patines. Eso es lo que más me gusta hacer. Yo sé manejar muy bien patines, sino que cuando monto muchos patines, de tanto la presión acá y la fuerza que tengo que hacer, me maltrato. Entonces, yo monto una hora y ya. Yo sé que si me pongo a montar más patines, me hace daño. Por más que yo quiera ocultar la prótesis, entonces se me nota. Yo pienso que eso es lo único como que me hace diferente, que la mayoría de mujeres están con los dos pies y yo no. Pero que yo diga, ¡Oh! Eso pues me mata o que yo diga, no. Eso no me preocupa mucho. Hay veces uno se levanta con muchas ganas de estar bien, o hay veces que uno se levanta triste, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha aprendido de la vida? Que se tiene que disfrutar todos los momentos, así sean buenos, así sean malos, y de todo eso hay que aprender. Yo ya tengo toda mi vida hecha futuro. A mis 31 años yo ya soy una psicóloga y estoy graduada y tengo un niño. Y a mis 35 años ya me voy a casar en Cartagena y me voy a casar buceando. No me voy a casar. Que el padre tiene que bajar conmigo. Y ya. Todo está arreglado. Yo aprendí que usted tiene que disfrutar minuto a minuto. Si usted va a llorar, llore. Si usted va a reír, ríe. Y si usted hoy nació, hoy se levantó y dijo, quiero dar abrazos. Váyale abrazos a todo el mundo. ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.